Está guapa la ilustración esta. ¿Ha entrado en la pantalla de carga? Sí, sí, estoy en el dibujito este. Sale el barna de fondo. Está bastante chulo. Ya ves el zombi del Barça, tío. Traspasado por la sierra. No me había agatado. Hay un arma, cuerpo a cuerpo. Es una pata de jamón. Un jamón. Pero solo puedes pegar zurriagazos, ¿no? Hostias. Sí, sí, sí. El ataque secundario. Con el principal lo tiras. Ah, hostias. Es que lo estaba probando antes, rollo. Esto que mierdas es, rollo, eh. Y flipado. Mira, con la pata jamón ahí. Sí, sí, sí. A ver, la carga. There is no time for siesta. Sí. ¿Qué es esto? Ojo, me sale aquí una cosa rara. Sí, abajo puedo disfrutar la cita. Sí, no, aceptar. Oh, hay créditos y todo, tío. Esto no lo han... Cuando lo he puesto antes no lo he visto. Ojo, a ver dónde estás, que te mira. Casi. Sí, estás. Espera. Es que... Al igual, más cerca, a ver... Ojo, hay temblores. Quieto, quieto. Vale. Ah, ahora me puedes hacer un... Un... Ole, me ha salido el flash, tío, en la foto. ¿Cómo? Ah, es verdad. Que ha salido el flash en la foto. Ole, qué guapos los audios, eh. Sí. Da mal rollete, da mal rollete. Ahora te la mando. Hostia. A ver, voy a pillar cosas. ¿Un metrólogo? Sí, sí, lo han modificado, eh. Hay un montón de cosas. Lo han puesto como mejorado, este mapeado, eh. El original no tiene tantas cosas. Mira, la pata jamón. O sea, la cosa del jamón está aquí. Si juegas en normal, yo creo que es... Creo que es por la dificultad. Si juegas en normal, hay menos armas. No, no, pero igualmente yo acabo de jugar y tal, y... Y este arma tan malona no está, ¿sabes? Es que está como esta tuneada. La metralleta. Sí. Allá al final hay una pistola, que así podemos llevar pistola doble aquí. Sí, sí, sí. El arma que siempre lo llevo, tío. ¿La pistola? La que voy a pillar escopletica también. Eh, pistola doble. No se gasta nunca en las palas. A mí no hay que tirar más de verdad, tío. Sin el suelo. Que no se gasten las balas de la pipa, ¿no? ¿Cómo? Que no se gasten las balas de la pipa. No. Eh... Aquí, gente. A ver... Voy, voy. Yo voy con la metralleta, yo qué sé. Que te esté matando los perretes. Ojo, ha pasado algo ahí, eh. ¿Y has visto la peña esta que hay aquí? En la... Sí, sí, sí. Están guapos, eh. Sí, sí, sí. Ya he escritos en catalán por todas partes, tío. Este mola también, ¿sabes? El torrente extraño este que hay aquí. Sí, sí. Este torrente... Es muy raro. Que mueve el pie. Nietzsche is dead. Aquí hay un hacha, un bata de béisbol, una guitarra. Ojo, una katana. Ya, ya, ya. Yo ya dejo las pistolas. Voy con la katana, ¿sabes? Jejeje. Hola, no puedes pillar... No puedes pillar pistolas y katana, tío. Ah, claro. Estáis arriba ya, ¿no? Sí. Estoy aquí investigándolo todo, ¿sabes? Todo loco. Sí, sí, investiga. Y ya... Bueno, voy para allá. A ver... Por aquí... Qué idó el perrete este, ¿sabes? Bueno, o sea, todos. Joder. Tampoco ha salido. Otra vez. Está chulo, eh. Un montón de cosas, tío. Muy detallado. Estoy llegando, ¿eh? Hola, hay un texto. De catalán. ¿Dónde? Detrás tuyo. Oh. Yo decía, encima de la mirilla no tienes como unas letras. ¿Muy, muy pequeñas? Sí, sí, sí. Puedo hacer la agilidad de la punta. Está muy atrás de la puerta. Esta puerta se tiene que abrir. Sí, sí, sí. Pero hay un pavo que se ha quedado allí, en el plan. Pero tú tienes que abrir eso. Ahora, ahora. ¿No? Es que hay un tío que se queda embuclado allí al fondo. ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí. A ver, ¿el colega? Voy a ir a empujarle, a ver. Mira, aquí hay un machete. Voy a ir a moverlo, a ver si... Me he quedado en un sitio que no se puede subir, tío. No se baja por eso. Oh, sí. Mierda, me he caído yo. A ver si lo tiro. Mierda. Madre de la prueba, tío. ¡Paras de una puta vez! Encima es el Nigga, ¿no? Sí. A ver si ahora hace caso. Ya está. Ya está. Así funciona. Ah, hostias, ¿sabes? Imagínate. Sí, sí. Toma. Hostia, me ha salido el juego. Me ha salido el juego, me ha salido el juego, tío. ¿Cómo? Madre mía. ¿Te ha echado? Me ha echado el juego, o sea, que entiendo. Uy, ya ves. El pavo está aquí. Te espero, te espero fuera de esto. Si le das a unirte, te unirás directamente aquí, ¿no? Creo. A ver... Va, que virtudio, los zombies no paran de liarlas. Es entrar. Raven and Joined at the game, pon it. ¿Hicieras el elix, también? ¿Cómo? Si hicieras el elix. No, espera, me ha acabado de entrar. Está... Levanté. Eh... Inactivo, no. No, ahora no es el elix. Está tocado... Está tocado... No sé si es la tía. Eh, espera, voy a cógeme las pistolas. Esto también, esto también no me gusta. Bueno, ya que va súper bien equipada, ¿sabes? Un palo, un bate de béisbol, ¿no? La pava. Voy a dejar inválida más del zombie. Lleva un tatu aquí, hay una tía que tiene un tatuaje súper raro. Aparte es que no me puedo subir encima. Venga, venga, vamos a la luz. Ya, ya, ya. Aquí había una pistola también. Pero no es la mía. Sí, sí, ya, ya. Vamos, vamos. Estoy con la luz todo el rato, tío, que no se ve una mierda. Ahora, ¿eh? ¿Se ha ido de la puerta o qué? Sí, ahora cuando entremos todos aquí se chapa esta puerta y se abre la otra. Hay un sistema de poleas bastante guay. Ahora que entremos los cuatro... ¿Y qué sistema de poleas? Sí, tío. Esto ni el otro es lo que, ¿sabes? Mira, ahí... ¿Ves que se está chapando las puertas? Y ahora se abrirá esta calle aquí. Ahora, a ver, eso pasa. Y están todos los zombies ahí esperando. Ulo, lo, ya ves. Ha explotado un fetido de esos. Ojo, recoger acá me pone. Se me laguea un poco. Se me laguea una nieja. Ojo, eh. ¿Ve que es un zombie ahí arriba? Ojo, es tan bueno, el viejo. No, 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 no. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué es el drogo? Hay un bicho de la escupe por aquí. Ojo, ojo. Ojo, a puto lag, tío. Ojo, a puto lag, tío. ¡Uy! Un boomer o algo tocho me ha pillado aquí. Un chargé. Madre mía, me pegó unos sustos, tío, con el puto lag. Una escopeta aquí. Mirad las habitaciones a ver si hay algo útil Menudos sustos que me veo Con el lag de los cojones He ido para abajo, ¿no? Sí Creo que hay un jockey por aquí Es que había un enemigo Están con unos cuantos Ya está Porque con la katana a tu oído Te metes en medio y te enchufes Sí, sí, sí Yo tengo nada de vida Habría que aprovechar ahora para curarnos Que aquí hay vida y esas cosas Estoy curando Y pilla... Busquemos botiquines Antes de ir para abajo Es que es muy de suena todo el rato Peña, todo loca Aquí hay una sartén Bueno, parece que no hay nada más aquí Uh, se ha tirado Para abajo uno Mira la pata de jamón Pero el festival está abajo, ¿eh? ¿Eh? El festival está abajo Abajo me sigue y me sigue Tienes que ir a este lado, ¿eh? Vale, vale Aquí se puede liar bastante No hay una sartén Se va a liar Que caen de arriba No entiendo este juego Es una puta locura Se hablan de todos lados ¡Atención! ¡Sí! ¡Esta mierda que me haces! No lo sé, los chorizos esos, rojos No tengo ni idea Bueno, a ver, sigamos Imagina, si no hay que bajar por ahí Bueno, no hay nada aquí, ¿no? Hay que bajar, que bajar Pero por aquí no, ¿no? Por el agujero del edificio O las escaleras Ah, vale, por aquí ¿Oís al gante? ¡Joder! ¡Los garrantes, los garrantes! Sí, sí Lácteo Están muy idos, ¿eh? Un tocho ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Qué ocurre, nada? ¿Cómo? Pobre mía, tío Tengo algún casco, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Un desfibrilador! ¡Un desfibrilador! Vale, por aquí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buah, buah, buah! No sé qué está pasando, ¿eh? ¡Pff! Me había pillado algo ¿Pero por qué siento de ahora tanto, tío? ¡Un tocho de esos! ¡Ya está! ¡Recarga! ¡Oh, mira! ¡Munición incendiaria! Así no sé yo si puedo jugar, ¿eh, tío? ¿Cómo? Es que no sé si puedo jugar así, tío Ya, 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 ya Te estoy poniendo muy nervioso ¿Tú también tienes lag? No, solo lo tengo ahí No, yo no, yo no ¡Fua! Pues yo flipo, ¿eh? ¡Gobitona! Madre mía, tío Madre mía, tío No se puede jugar Me he moído No sé qué... Estoy volando Estoy bien Estoy bien Voy ultra lento, tío Voy ultra lento, tío Voy a recargar Bueno, es que... Quito, quito. Hay uno en el suelo. Sí, lo acabo de ver, sí. Ozuca. ¿Eh? Estoy en el suelo. Madre mía, ¿para cómo voy a ayudar a alguien si no puedo moverme, tío? Es que, ¿qué es esta puta mierda, colega? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Eh? No te entiendo ahora ya directamente, la voz es un cuero. He visto como que ha volado como que hemos rotado o algo así. Sí, 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 sí. Hay que saltar, ¿eh? Por ahí, por el balcón. Sí, sí, sí. Pero vamos a tener cuidado. Suenan zombies que no sé de dónde suenan, pero bueno. Ojo, ojo donde caigas. Ah, no, no. Hay que saltar, hay que saltar. Sí, sí, sí. Ahí hay unas... aquí saltamos a las piscinas. Sí. Sí. Venga, va. Está alto, ¿eh? Vamos. Ah, nos lo podemos ir hasta aquí. Uy. ¿Eh? Vale. Te comparto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. De fuego. Dentro del aguas, ¿eh? No te pudo. Ay, vale. Vale, vale. Hcate. ¡Los enии! Ya estoy en el aquí. ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Sacó Sargentes! ¡Sacó Sargentes! Ola Udi, ya se ha activado a la Witch ¿Eh? Ya se ha activado a la Witch ¿Cómo? Si ni la veo No sé, has asustado a la Witch Me han matado, tío, directamente Pues que esto es una puta mierda, papá A ver, estamos todos muertos Es que yo no puedo jugar así, tío Es un rayo... Lo más estresante del mundo, ¿sabes? ¿Cómo? Que es lo más estresante del mundo esto, tío Porque... Este mapa Este mapa es muy difícil, la campaña es mucho más fácil Y aparte... No me acuerdo al mapa original No es por el mapa, no es por el mapa Ah, es por el lag, tío Hombre... Ya, ya, ya Es una locura, tío